Hace mucho tiempo que yo vivo preguntándome Para que la tierra es tan redonda y una sola no más Si vivimos todos separados, para que son el cielo y el mar Para que es el sol que nos alumbra si no nos queremos ni mirar Tantas penas que nos van llevando a todos al final Cuántas noches cada noche de ternura tendremos que dar Para que vivir tan separados si la tierra nos quiere juntar Si este mundo es uno y para todos, todos juntos vamos a vivir Para que vivir tan separados si la tierra nos quiere juntar Si este mundo es uno y para todos, todos juntos vamos a vivir Para que vivir tan separados si la tierra nos quiere juntar Si este mundo es uno y para todos, todos juntos vamos a vivir Para que vivir tan separados si la tierra nos quiere juntar Si este mundo es uno y para todos, todos juntos vamos a vivir Un año más el mismo propósito nos reúne Apostando con gran firmeza a este tipo de contribuciones Que por minúsculas que puedan parecer, sin dudas Son de gran importancia a nivel social Estamos convencidos que la unión de todos los coterraños Sin distinción de clase social, de color de piel, de creencias religiosas Ni de ningún tipo será la mejor manera de alcanzar el crecimiento de nuestro pueblo Porque es el fortalecimiento y la riqueza de las relaciones sociales Donde se encuentran las bases para la construcción de una sociedad justa Sin exclusiones, de igualdad de oportunidades para todos Una sociedad en la que reinan los buenos valores Es sinónimo de progreso y comprensión de proyectos Hoy los ciudadanos de Isla Verde, unidos a través de nuestra apreciada bandera Muestran la fe y la pujanza Por ir en busca del progreso en pos de las generaciones futuras Que reciben estos hechos seguramente como un ejemplo de amor Respeto, patriotismo y valorización democrática Los desaparecidos que se buscan Con el color de sus nacimientos El hambre y la abundancia que se juntan El maltrato con su mal recuerdo Todo está clavado en la memoria Espina de la vida y de la historia Dos mil comerían por un año Con lo que cuesta un minuto militar Cuántos dejarían de ser esclavos Este es nuestro compromiso El trabajo diario que con responsabilidad realizamos Para que cada habitante pueda sentir y convencer a sus pares De que este es y debe ser En el lugar que tenemos que ver crecer a nuestros hijos Isla Verde es nuestro lugar Es tu lugar Refugio de la vida y de la historia La memoria estalla hasta vencer A los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser Libre como el viento La bala Chico Méndez en Brasil 150 mil guatemaltecos Los mineros que enfrentan al fusil Represión estudiantil en México Todo está cargado en la memoria Arma de la vida y de la historia América con almas destruidas Los chicos que mata el escuadrón Suplicio de Mujica por las villas Dignidad de Rodolfo Walsh Todo está cargado en la memoria Arma de la vida y de la historia La memoria apunta hasta matar A los pueblos La Municipalidad de Isla Verde Y la Coordinación de Eventos Culturales Municipal Les dan a todos la bienvenida Y agradecen su presencia Libre como el viento Nos encontramos frente al monumento Del General Manuel Belgrano Creador de la bandera nacional Por primera vez el año anterior Tras una iniciativa de la Coordinación de Eventos Culturales De la Municipalidad de Isla Verde Y con motivo de conmemorar de manera especial El 200 aniversario de la creación Y primera jura de la bandera nacional Y en homenaje a su creador Se concretaba la primera edición Del banderazo institucional Un proyecto que nació Con el firme y único deseo De fomentar, fortalecer Y afianzar los lazos de hermandad Cantaremos el himno nacional argentino Junto a los acordes De la Escuela de Música y Banda Municipal Dirigida por el profesor Daniel Cuello De la Escuela de Música y Banda Municipal De la Escuela de Música y Banda Municipal ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 uno de nuestros actos, sus valores permanentes y renunciables. ¡Y mi proleto! A continuación la Agencia Córdoba Joven, presidida por el señor Franco Miranda, se entrega a través de sus representantes a los alumnos de cuarto grado, de una medalla alusiva a la conmemoración. Además, la Municipalidad de Isla Verde y la Coordinación de Eventos Culturales otorgarán, junto a los integrantes del gabinete municipal, certificados de la promesa de lealtad. Por su parte, cada una de las instituciones educativas de nivel primario, Escuela Provincia Santiago Vestero e Instituto Parroquial Monseñor Luis Clóster, a través de sus directoras, hacer entrega de diplomas alusivos al trascendental hecho unido por los alumnos. ¡Aplausos! 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 a nuestros niños, atravesando un hecho que seguro recordarán durante toda su vida adulta y con el firme convencimiento de que estos procesos son esenciales para formar a las futuras generaciones, transmitiéndole el amor y el respeto por nuestra historia, regándolos con los valores patrióticos indispensables para la construcción de una patria digna. Les deseamos a todos un muy feliz día de la bandera y les agradecemos profundamente por acompañarnos. La Municipalidad de Ila Verde, la coordinación de eventos municipales. La Municipalidad de Ila Verde Hoy voy a contar si quieres cómo es la vida en mi pago La pucha que es un halago contarte con alegría El cielo pierde ventanas por donde el sol nos despierta Dejamos la puerta abierta por la brisa mañanera Y un ritmo de chacarera te pone el alma de fiesta Se cuelgan de los tonales vivos rayitos de luna Como amasando a la tuna pa' convertirla en arrope Y el viento pa' salgarope cuando la noche va dura Hace llevar para siempre prendida como una estrella El embrujo de esta tierra como una de sus virtudes Serán las noches azules con patios de chacarera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!